Hola, si tú, hola, no tengo mucho tiempo, si tú te suscribes, yo te suscribo, pero si tú dejas tu like, yo te doy like, pero si tú activas la campanita, yo activo tu campanita. Eso es lo que digo, soy buena persona, para que me veas, voy a hacer esto, ok, voy a dar a mi cara, hola, ahora que ya es la propuesta, ahora sí, me ves, ahora sí, puedes verlo, bueno, deja tu like, y yo te voy a dar like, bien, tú te suscribes, te suscribes, yo te suscribo, y tú activas la campanita, yo activo tu campanita, adiós, y ya sabes,